un poco de mola, queremos darles las más sinceras gracias por estar aquí el día de hoy en presencia de las personitas que de cierta manera nos están apoyando para este programa de abasto que va a ser muy importante y de mucha utilidad para todas y todos ustedes. El día de hoy se va a llevar a cabo la apuesta en marcha de esta lechería muy importante que estará teniendo por la mañana su horario de actividad, cuenten con el trabajo que de cierta manera siempre se ha venido llevando a cabo con la gestión y agradecerle, agradecerle en verdad ese gran apoyo a Liconsa porque nuestro pueblo lo necesita. Muchas gracias a todas y a todos y pues vamos a empezar con la entrega simbólica de las tarjetas. Muchas gracias. Nos encontramos en el municipio de Guayapan, Puebla, en esos momentos se abre la lechería Liconsa aquí en este municipio con un costo de 5.50 litros de leche. Está transmitiendo desde Guayapan su amigo Isabel Hilarion Herrera de manera dictada para Noticias de Ciutlán. Un poquito por el tema del movimiento de las tarjetas, pero ya muy próximamente para mañana las tarjetas para las personas que tendrán derecho para adquirir la leche a 5 pesos con 50 centavos. Está presente en el evento, presente municipal Alfonso Lino Pozo, su señora esposa, la profesora Marina Hernández García, que es la presidenta municipal del municipio de Guayapan, Puebla. Están entregando las tarjetas a quienes podrán adquirir el precio de la leche Liconsa a un precio de 5.50 el litro. Gracias. Pues están dando las instrucciones cómo va a ser la mecánica de la entrega de este producto lácteo que beneficiará precisamente a las clases de extracción humilde del municipio de Guayapan. Aquí lo importante es beneficiarlos para que reciban este producto de manera económica. Pues el presidente municipal y la profesora Marina están entregando los primeros litros de leche a las primeras personas beneficiadas. Gracias. Podemos observar cómo aquí se encuentran formadas las personas que se han beneficiado con la entrega de este producto lácteo de 5.50 el litro. Y precisamente hay personas de este municipio que se encuentran ya formadas para recibir el producto. Vemos aquí, estamos viendo que no están formadas. La idea llega hasta la esquina de esta cuadra, de esta calle, en el palacio municipal de Guayapan, Puebla, donde le estamos transmitiendo de manera directa esta entrega, este programa de apoyo a las personas que son de escasos recursos económicos. Es un silicio por parte del gobierno en la entrega que se está realizando en esta mañana. Pues amigos, servidor y la bien de ruedas le están transmitiendo en vivo y en directo. El último presidente municipal, la profesora Marina, López García, entregando los primeros productos. Le están dando las instrucciones de cómo es la mecánica. Cada que día tendrán que venir los beneficiados para recibir sus productos. Y si no, a partir de próximos martes, por favor. Y a seguir, eso sería... Ah, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, los dejamos con los presidentes. Sí, para que empecemos ya a integrarles a los demás gentes. Sí. Bueno, muchas gracias. Estamos por acá ahorita, no hemos esperado. Gracias. Ah, perfecto. Sí, yo creo que está ahí. ¿Por qué, por 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 qué. Vamos a entrevistar al presidente municipal rápidamente para que nos dé sus impresiones de esta entrega, de esta actividad que se está realizando el día de hoy, y a la profesora Marina Hernández García. Vamos a... Ya se ha hecho la entrega, las primeras entregas. Y queremos... Presidente y profesora Marina, una vez que los entrevistamos, para que nos den, pues, información sobre este programa de la entrega de la leche que se acaba de hacer precisamente, o se está haciendo el día de hoy, que ustedes fueron los que iniciaron. Pues, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Pues, el día de hoy estamos dando ya la perdura de la lechería Liconza, que, pues, fuimos a gestionar directamente con el gerente, Hugo Cantellanos, y, pues, estamos, este, ya con la respuesta favorable y, pues, este, aquí beneficiando a todas las personas del municipio. ¿Cómo va a operar esta tienda, esta tienda, esta lechería? Pues, va a ser, este, todos los días, ya va a estar, este, a partir de hoy aperturada, desde las seis de la mañana hasta las siete y media de la mañana. Ese es el horario de atención, porque el camión llega a las cinco, entonces se descarga, acá se descarga y se entrega ya la leche a los beneficiarios para que, pues, sea leche fresca. Ok, vemos que llevan un registro completo de las personas que se inscriben. ¿Qué necesitan los habitantes para poder inscribirse y poder venir a comprar el lector? Los requisitos son la credencial del lector, el acta de nacimiento y la JUC de las personas a las cuales se van a inscribir, eso es por beneficiario. Ok, ¿hasta cuántos litros puede acceder una familia? Una familia puede acceder a máximo de ocho litros por día. Ok. ¿Tienen exclusivamente de aquí, de Guayapan, las personas? Sí, sí, los programas son especialmente para el municipio de Guayapan, ya que todos los municipios van aperturando sus propias lecherías en sus municipios. Presidente, pues, esta inauguración y la inauguración del día de ayer con el estacionamiento del palacio, pues, ¿ya se empieza a habilitar de nuevo este edificio municipal que es la Casa del Pueblo? Así es, ya estamos poniendo en marcha algunas obras que teníamos en proceso, algunas que no se tenían contempladas dentro de esta administración, dentro de la priorización del municipio. Y así como ahorita que esta es una actividad muy importante, yo siempre he reconocido mucho el trabajo de mi esposa, esta gestión la logró yendo hasta México, buscando las alternativas para que el día de hoy se ponga en marcha esta lechería tan importante y que de cierta manera entendemos que las consecuencias de esta pandemia han pegado mucho a nuestra gente y que, más sin embargo, tener este apoyo de esta leche a este bajo costo va a ayudar en mucho a nuestras familias guayapanenses. Y, bueno, ese tema, pues, ya hablando un poquito más mi esposa, en el tema de las inauguraciones que tenemos en proceso, o que la hicimos el día de ayer, y así fue el acceso lateral del palacio municipal, en donde se aprovechó ya un espacio que se tenía descuidado desde hace mucho tiempo y que hoy en día, orgullosamente, podemos decir que es otra estética, es otra imagen la que tiene el municipio por ese lado. Y no solamente nos enfocamos a desarrollar o mejorar las condiciones, sino también tratamos de reflejar un poquito la cultura, un poquito la identidad que nos da con un pueblo orgullosamente indígena enraizado a una cultura y tradición. Pero esto se suma también a la remodelación del parque municipal. Así es, el parque municipal también siempre hemos, cada actividad que hemos hecho siempre ha sido de la mano con la gente, de la mano con el sentir de la propia ciudadanía, coincidimos, a lo mejor en esta administración, de vestir orgullosamente las prendas, las prendas tradicionales de acá del municipio de Oriapa, joya de la sierra y cuna del Chalbordado. Tratamos de darle ese distintivo, esa identidad desde la rehabilitación del palacio municipal, así como también en el parque, cualquier actividad que se está llevando a cabo, ya sea barandal, ya sea las letras, las insignias que representan a nuestro hermoso municipio de Oriapa, todo va encaminado, todo va canalizado en base a nuestra identidad, que bueno, de cierta manera, pues nuestras artesanas y artesanos siempre nos han distinguido a nivel nacional. Maestra, se nos olvidaba, ¿cuántas personas van a poder tener acceso a este programa? Pues ahorita tenemos un padrón de 270 personas inscritas, el padrón son hasta más de 300 personas beneficiarias, podemos llegar hasta las 500, los que quieran inscribirse aquí del municipio van a ser bienvenidos, y pues nosotros siempre estaremos gestionando para que nos siga llegando más producto para la ciudadanía. ¿Y el consejo que decimos de verdad? Pues simplemente pues agradecerles a ustedes como medios el difundir todas estas actividades que se vienen realizando en todos los municipios, porque a veces es información muy importante, como es el caso de hoy, en donde es un beneficio de manera directa a la gente y a veces la gente pues no se entera, y que gracias a ustedes se hace llegar esta información y muy probablemente el producto de ellos es que pues mucha gente nuevamente vuelva a venir a inscribirse. Muchas gracias.